Por eso vamos a hablar justamente con Gustavo Noguera, si no me equivoco, si dije bien el nombre, que es director de la Cámara de Comercio LGTBIQ+, de Argentina. ¿Por qué Argentina está en este espacio? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, en Ecomedios, y a mi lado también está Sofía Drey, que está muy interesada en saber sobre este turismo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros. No, un placer. Bueno, me sorprendí con los números, ¿no? Y la pregunta es por qué Argentina, qué está sucediendo en Argentina, que tenemos tanto turismo extranjero que viene justamente y elige al país, y sobre todo a algunos lugares, desde los distintos espacios de la diversidad, para disfrutarlos. Aquí. Y dejan divisas, además. Sí, sí, obviamente. Haciendo un poquito de historia, obviamente hace casi 20 años que estamos trabajando en estos temas, y cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, nuestro trabajo se potenció. Fue un gran mensaje a nivel internacional, que esto es como que toda la comunidad LGBT miró hacia la Argentina sorprendido, porque nadie esperaba que en América, y sobre todo en Sudamérica, tuviéramos este nivel de compromiso desde el sector público, ¿no? Y esto obligó y de alguna forma sacudió al sector privado, porque dijeron, ah, bueno, ahora la cosa va en serio, entonces de alguna forma tenemos que generar políticas, estrategias, espacios, oportunidades, experiencias, también para la comunidad LGBT. Obviamente la comunidad existió desde siempre y va a seguir existiendo, pero el concepto de turismo LGBT es relativamente nuevo, porque desde que distintos destinos empezaron a identificar o subsegmentar sus públicos, ellos encontraron que la comunidad LGBT tiene una serie de atractivos que son súper interesantes como clientes. A ver, ¿cuál serían? Básicamente, es más, recién daba una nota y le decía, nosotros no estamos buscando, digamos, hacer algo distinto a lo que hace todo el mundo. Claro. Cuando viajamos, cuando estamos de vacaciones con nuestra pareja o nuestra familia, lo que buscamos es tener una muy linda experiencia, pero para tener esa buena experiencia tienen que darse una serie de factores. Primero, digamos, obviamente ser reconocidos como familia o como, digamos, como persona de la diversidad y por otro lado que existan espacios u ofertas pensados también para nuestra comunidad. Muchas veces nos pasa que cuando vas a un hotel no te reconocen como familia o si llegás al aeropuerto te separan porque no te reconocen como matrimonio, entonces empezás a encontrar un montón de situaciones donde no te sentís bienvenido. Entonces, cuando se empiezan a aplicar leyes igualitarias como matrimonio, identidad de género y otras, de alguna forma estás como generando una postura y un compromiso hacia la comunidad. Y parte del trabajo que hacemos nosotros como asociación es sensibilizar tanto el sector público como el sector privado sobre cómo ser respetuosos con todo tipo de personas. Y obviamente cuando se empiezan a incorporar distintas leyes igualitarias en la Argentina se empiezan a generar oportunidades de negocios, ya sean eventos, restaurantes, hoteles, circuitos turísticos, cruceros, etc. Y entonces, bueno, se empieza a derramar, digamos, también económicamente para, digamos, sobre, digamos, la comunidad LGBT. Estamos hablando con Gustavo Noguera, director de la Cámara de Comercio LGTB y QMAS de Argentina. Y también, cuando leía el material, donde también habla de números, el 39% del turista que pertenece a la comunidad LGTB, tiene un, es una autopercepción posiblemente de un determinado estilo de uso, ¿no? O sea, es de culto, produce bienes más suntuosos, estos números los tengo aquí. El 39%, dice, el 39% se perciben como turista de lujo. ¿Qué sería eso? Eso, ¿sabes qué? Con los años también nosotros fuimos aprendiendo. No teníamos referencia en América Latina de asociaciones que trabajen con el sector económico de la comunidad LGBT y como nosotros desde los orígenes tuvimos apoyo desde el sector del turismo, entonces gran parte de nuestra red está vinculada con la hospitalidad, o sea, agencias, hoteles, etc. Y en los comienzos estaba como muy instalado como la comunidad LGBT, obviamente, digamos, somos ABC1 o que nos alojamos en hoteles 5 estrellas o que únicamente vamos a lugares de lujo y no es tan así. Ah, me imaginé. O sea, obviamente, digamos, somos tan diversos, digamos, como la misma humanidad. Claro. Tenemos, digamos, personas que... Porque no deja de ser, perdón Gustavo que te interrumpa, no deja de ser un sesgo en sí mismo, no deja de ser casi, te diría, un sesgo positivo porque, a ver, porque también está todo esto, ¿no? Uy, bueno, entonces no hay hijo. Uy, bueno, entonces hay más gasto. Uy, bueno, no. Y a lo mejor tiene que ver con el disfrute y con una manera diferente que esto que vos marcabas, un país que con determinadas políticas, si vos llegás justamente, esas políticas te van a abrigar. Me parece que eso es lo más importante. Sí, me acuerdo y es más, y entiendo, digamos, por qué se instaló, digamos, este perfil, porque en un momento, digamos, cuando había que invertir en hacer algún tipo de campaña, había que justificar de por qué hacer algo segmentado. Entonces se fue como instalando de que si apostamos a un segmento de lujo o a BC1, justificabas de por qué estabas haciendo algo para la comunidad LGBT. Pero por otro lado, digamos, ahí sí hay una pequeña diferencia que eso también lo marcaba hace un ratito, que en general, digamos, cuando cualquier pareja o familia no tiene niños o no tiene hijos bajo su custodia, tiene posibilidades de estar distinto. Sí, sí, por supuesto. Entonces tenés la libertad de viajar, digamos, en cualquier momento del año, no estás condicionado por el calendario escolar, o, digamos, tenés posibilidades de salir más veces a comer en la semana afuera a un restaurante. Entonces esto, digamos, ya hace una gran diferencia. Igualmente, por otro lado, las familias de nuestra comunidad también viajamos. Lo único que tenemos es la particularidad que elegimos esos destinos o esas experiencias donde sabemos que nuestros hijos o hijas se van a sentir seguras. Claro. Entonces está cada vez más fuerte la recomendación boca a boca entre familias. O sea, hay redes sociales o hay distintos espacios donde otras familias recomiendan, mira, te conviene ir a tal destino porque la pasé muy bien o porque en este lugar, digamos, la verdad que nuestros hijos se sienten más súper cómodos. Y estas recomendaciones hacen de que cada vez la comunidad sea más sólida y entonces cuando hacemos alguna propuesta turística, por ejemplo, a este segmento, esto se instala rápidamente. Y el hecho de viajar tantas veces durante el año hace continuamente, estamos buscando nuevos destinos o nuevas propuestas. Gustavo, Sofía es mi nombre. ¿Qué tal? Hola, Sofía. Me gustaría consultarte cuáles son los destinos más elegidos. Entiendo que el principal en la Argentina sería Buenos Aires. Y a diferencia de otros países de la región, digamos, estamos como un par de escalones más arriba, ¿no? En cuanto a las comunidades. No, no van a olvidar los países vecinos. No, pero pienso, lo digo, por haber viajado por suerte bastante por la región y creo que Argentina en este sentido está mucho más arriba. En sí, a ver, como decía al principio, el hecho de tener, digamos, leyes igualitarias y una estrategia fuerte de promoción hacia la comunidad LGBT, esto obviamente nos pone en diferencia con otros destinos. Pero por otro lado, cada vez, o sea, obviamente Buenos Aires es la puerta a nuestro país y está súper instalado, pero cada vez que vienen varias veces a nuestro país, la comunidad quiere conocer otros destinos también dentro de Argentina. No se quedan solamente en Buenos Aires. Por ejemplo, nosotros tenemos una red federal de turismo LGBT que somos 90 personas en todo el país, donde las personas que les encanta el turismo aventura tienen posibilidades de hacer un tipo de experiencia. O si les gusta la playa o la montaña, o inclusive a adultos mayores que les encanta ir a Córdoba. O sea, cada vez... Puerto Iguazú me parece que es otro. Sí, 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 pero inclusive cuando vos me preguntabas con el tema de los destinos, siempre nos preguntan el tema de rankings de destinos, pero cada vez está como más subsegmentado, porque, digamos, para Estados Unidos hay una preferencia, para Brasil hay otro listado de preferencia. Y dentro de Argentina, para argentinos, dentro de Argentina, obviamente los destinos de playa, digamos, son súper atractivos. Mar del Plata sigue siendo... ¿Y para el extranjero? ...el gran atractivo. Y para el extranjero depende de dónde. Si venimos de Estados Unidos, obviamente Buenos Aires, Mendoza, Iguazú, o los grandes atractivos internacionales. Pero si pensamos desde Bariloche, Bariloche por la conectividad que tiene con nuestro país, perdón, Brasil, Bariloche sigue siendo el destino atractivo... Sí, está lleno. ...para Brasil. Está lleno. Está lleno siempre, siempre. Como para despedirte, estamos hablando con Gustavo Noguera, director de la Cámara de Comercio. Algo que me interesa, las divisas que quedan en el país. ¿Hay números? Hay números. Mirá, es más, justamente en el evento que presentamos la semana pasada, se llama Ginego 360, se presentaron los últimos datos del Observatorio Económico de Turismo LGBT. El observatorio es un proyecto que surgió en pandemia, surgió desde el Ministerio de Turismo junto con la UBA y nosotros estamos colaborando, y se va a presentar este informe el 31 de octubre. Estos son datos que continuamente nos están solicitando y obviamente la pandemia fue un antes y después para todo el mundo y recién ahora estamos recabando datos actualizados post-pandemia. Estamos llegando a los números clásicos, naturales, del turismo. Por suerte la actividad se está reactivando, pero actualmente tenemos un número superior a 195.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que estamos calculando anualmente, lo que genera el turismo LGBT en Argentina. Y esto... Sí, 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 súper importante, pero siempre nos preguntan cómo podemos identificar, digamos, estos números. Y esto es parte de lo que hacemos con el observatorio, explicar cómo identificamos a la comunidad, de qué forma medimos el consumo y de qué forma podemos proyectar. ¿Y cómo se identifica? Básicamente utilizamos los canales de comunicación que nuestra comunidad consume, ya sean portales, redes sociales, asociaciones, etcétera, donde identificamos que las personas que consumen estos canales de comunicación son de la comunidad. Eso, básicamente. Y por otro lado, nuestros eventos. Los eventos de la comunidad, ya sean nocturnos o eventos internacionales, tenemos personas que van preguntando uno a uno si les interesa participar de esta encuesta y así vamos filtrando y juntando la información. Gustavo Noguera, director de la Cámara de Comercio LGTB, QMAS, estuvo aquí en Tercer Tiempo contándonos cómo de esta manera Argentina, con estas políticas públicas que nos acompañan, que nos abrigan, que hablan de un país diverso. Voy a contar una pequeña anécdota antes de despedirte, Gustavo. Hace unos días hubo un editorial de Escribano en el diario La Nación que hablaba de la situación de reivindicar algunas políticas negacionistas que tenemos en el último tiempo. Vos me vas a decir, Sarita, ¿qué tiene que ver? Como me diría algún que otro colega. Y te lo voy a compartir. Porque Escribano, un miembro del comité de la dirección del diario La Nación, su hija es una mujer trans, ella Escribano, que es una gran, gran, gran reivindicadora en el mundo de lo que son las políticas públicas relacionadas a la diversidad y la inclusión en la Argentina. Y justamente a la hora de recibir su DNI planteaba esto que planteás vos, ¿no? Que en todos los escenarios, independientemente de las realidades socioeconómicas, el tema de tener una política que sea tu paraguas para protegerte, la realización de la identidad es un gran diferencial. Así que lo quería compartir contigo y me parece sumamente interesante porque en todo tu trayecto, de toda la nota, vos planteaste el tema de la política pública y hoy justamente es un gran debate, ¿no? Así que me parecía interesante compartírtelo. ¿Sabés qué? Y Sara, me encanta que lo marques porque muchas veces nos pasa que cuando nos hacen entrevistas a veces queda la sensación, digamos, que todo esto que hacemos es simplemente por negocios o por una cuestión económica. No. Pero de verdad, imagínense cada una de las personas que están escuchando que en su DNI no puedan poner la identidad que te representa, que no puedan poner el nombre que te identifica. O sea, eso solo, ¿cómo te impacta en el día a día? Desde sacar un crédito, desde viajar, desde hacer cualquier trámite. Entonces, eso solo ya es un montón. Entonces, me acuerdo, muchas veces organizamos viajes con referentes de la comunidad. Nos ha pasado de enviar una persona de Argentina a otro país y que tenga que vestirse con su identidad contraria porque no tenía el DNI cambiado. Entonces, tenía que disfrazarse en ese sentido. Entonces, estas cosas pasan. Sí, lo quería compartir contigo porque, bueno, siempre lo importante es el contenido y las formas también van de la mano. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, hoy hablábamos con Gustavo Noguera, director de la Cámara de Comercio. de la Cámara de Comercio. Gracias. Gracias. Gracias.